Este miércoles 24 de abril, la mitad de semana, ombligo de semana, lo tenemos con la luna en escorpión todavía. Vamos a tener hasta el jueves la luna en escorpión, así es que nos persigue tres días esta luna escorpiana. Esta luna está haciendo trino a Saturno en Pisces, una luna escorpiana haciendo trino a Saturno en signo de agua. O sea, está un hermoso trino de agua, nos está indicando conectar con las emociones, con los sentimientos, conectar con la sensibilidad. ¿Cómo podemos ayudar al otro? La empatía profunda. Pero también es como el psicoanálisis. Esta es una semana muy buena para hacer una terapia psicoanalítica, para buscar a un terapeuta, para sanar esas heridas muy arraigadas, sacar algo del inconsciente. Encontrar un secreto, hurgar en las situaciones prohibidas, descubrir un secreto ahí prohibido. Con esta luna escorpiana haciendo trino a Saturno en Pisces, tenemos los pies en la tierra, pensamos de una manera práctica, concreta. Así es que realmente podemos hacernos cargos como adultos maduros y responsables, podemos hacernos cargo de nuestras emociones, de nuestra sombra, de nuestro inconsciente. Decir, ok, voy a comprometerme a sacar esto a la luz. Vamos a, sobre todo, tratar de sanar esta situación tóxica, esta emoción reprimida, esto que me está dando molestia, pero no sé qué es. Saco esta emoción. Si no puedes ir a terapia, al menos escribe tu molestia, ¿no? Yo te recomiendo escribir en tu diario. Me estoy sintiendo frustrado, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿por qué me estoy sintiendo frustrado? ¿De dónde viene esa frustración? ¿Desde cuándo la tengo? ¿Qué emociones o qué, más bien, qué situaciones o con qué personas me despierta más esta frustración? Así es que escribe todo. Habla con tu frustración. Dile para qué estás aquí, por qué me siento de esta manera. Y vas a ver que al escribir, al enfrentarte con lo que tú estás experimentando a nivel profundo, vas a ver que vas a encontrar como muchos insights, ¿no? Se le llama en psicología los, ah, ya me di cuenta. Se te mueve el tapete y te das cuenta de muchas cosas. Entonces, pues, es muy bueno que hagamos un examen profundo en nuestras emociones con este trino a Saturno en Pisces. Y la luna en escorpión está haciendo oposición a Urano y a Júpiter en Tauro. Entonces, pues, bueno, este es un ombligo de semana con sorpresas inesperadas, salir de la rutina, hacer algo novedoso, diferente. Sobre todo para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, haz algo novedoso, haz algo diferente, salte de la norma, salte de la regla. Experimenta situaciones nuevas con esta oposición de la luna a Urano y a Júpiter en Tauro. Acuérdense que estamos en plena conjunción de Júpiter y Urano en Tauro. Por lo tanto, la luna le viene a dar dinamismo, le viene a pegar así una palmadita a Júpiter y Urano en Tauro para que saquen toda su energía, para que saquen todo su poder. Esta luna escorpiana, por lo tanto, nos está indicando que en alguna situación de conflicto, lucha de poder, podemos sacarle lo bueno, sacarle lo positivo. Porque esta unión de Júpiter y Urano en Tauro, no sé ustedes, pero yo la estoy sintiendo bastante bien, bastante positiva. Estoy sintiendo como una apertura, como que se me está abriendo la mente, como que estoy encontrando salidas creativas a muchas situaciones limitantes que yo sentía en mi vida. Estoy diciendo, wow, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo encontrar la salida en esto. Entonces, esta luna en escorpión puede ser que tengamos algún conflicto del pasado, o sea, se destape algún conflicto con alguna persona y digas, este es el momento para utilizar mi creatividad y salir de una manera positiva o encontrar la enseñanza positiva de esta situación tóxica. Entonces, así es como puede actuar esta conjunción hermosa de Júpiter y Urano en el signo de Tauro, ayudando a esta luna tan intensamente escorpiana. Pasamos hacia el jueves 25, familia, vamos hacia allá.